Se trata de Óscar Albeiro Marín, un hombre de 34 años de edad que se quitó la vida en presencia de sus tres hijos menores de edad en el barrio Colombiatón. El fallecido se encontraba de descanso cuando tomó la fatal decisión mientras su esposa se encontraba laborando. Según testigos, ya Marín se había intentado quitar la vida en dos ocasiones, ingirió raticidas, pero en ambas oportunidades fue sorprendido por vecinos. Se dice que este tenía problemas sentimentales con su pareja, con la que tiene tres hijos. Mientras su mujer trabajaba y sus hijos dormían, Albeiro se colgó en la habitación. Mientras se agonizaba, pateó un abanico que despertó a los niños. Estos ingresaron a la habitación y por medio de gritos alertaron a los vecinos de lo que había pasado. Bueno, los hechos ocurrieron el día de ayer en las horas de la mañana. Yo me encontraba trabajando. Él estaba el día de descanso en la casa con los niños. Todo fue tan rápido. A mí me avisó mi hermana. Yo no me encontraba en la casa. Los que estaban ahí con ellos eran mis hijos. Ellos presenciaron todo. Él se acostó normal conmigo. Había presentado un dolorcito en el estómago, pero algo leve, algo normal. Pero no. Nos acostamos bien. En la mañana me levanté. Me organizé para ir a trabajar. Me despedí como de costumbre y todo quedó normal. El oxiso fue trasladado al hospital del Pozón, pero al llegar al lugar se encontraba sin signos vitales. Los menores no se encuentran con acompañamiento psicológico. Su madre está intentando que sus hijas sobrelleven lo que está pasando.